Hay una situación, en términos geopolíticos, muy grave. Hay una tensión militar entre Estados Unidos y Rusia que es enormemente peligrosa, enormemente peligrosa. Y yo ya no soy político, puedo decir la verdad. Cuando escucháis a alguien decir que las relaciones internacionales es una cuestión de ideología, no les creáis. La geopolítica va de intereses, de intereses de Estados y eventualmente de empresas vinculadas a esos Estados.